La obesidad es uno de los principales problemas en la actualidad. La obesidad conlleva aparejado numerosas patologías. La apnea del sueño es una de ellas. De sus síntomas, tratamiento y cómo prevenirla, hablamos en este informativo. Y también seguimos analizando las posibles modificaciones del calendario de vacunación infantil y conocemos el trabajo de enfermería con pacientes con ELA. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Alicante ha acogido el 39 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología, una cita en la que las enfermeras han abordado temas como el necesario trabajo de la enfermería escolar para el apoyo y tratamiento de niños alérgicos en el colegio. Frente a determinadas enfermedades, las vacunas son la mejor protección. De ellas se ha hablado en la segunda jornada de vacunaciones para enfermería pediátrica. ¿Qué necesitan saber las enfermeras cuando terminan el grado? La bolsa de trabajo, la iniciativa privada, la colegiación, el doctorado, etcétera, se ha tratado en una jornada de orientación universitaria. La obesidad, el tabaquismo, el consumo de determinados fármacos son algunos de los factores de riesgo de la amnea del sueño. Sus síntomas son claros. De todo ello, de sus síntomas, del tratamiento, de cómo prevenir esta patología, se ha hablado en un taller para pacientes y familiares que ha tenido lugar en el Hospital General Universitario de Valencia. Un sueño que no repara, ronquidos y despertares con sensación de ahogo, cansancio y somnolencia diurna. Son algunos de los síntomas de la amnea del sueño. Que el paciente sepa que es su enfermedad, que se vaya adaptando a lo que es el tratamiento, que es la CEPAC, y con ello adaptarse a las mascarillas que lleva. Entre un 4 y un 6% de hombres y entre un 2 y un 4% de mujeres padece este trastorno. Con el uso de este dispositivo, que incluye una máscara para dormir, llamado CEPAP, se reducen los ronquidos y, por tanto, la interrupción nocturna del sueño. Se les ven en las unidades de sueño o en la consulta de neumología, se les piden las pruebas diagnósticas de sueño y, según el grado de amnea que detectemos, se pauta el tratamiento con CEPAP. ¿Pero se puede prevenir o incluso llegar a retirar el tratamiento? Suele darse más el prototipo de pacientes por personas obesas, entonces les dice que pierdan peso, que no fumen sobre todo, y que tengan buenos horarios del sueño. Hemos retirado algún tratamiento con CEPAP en personas que tenían obesidad mórbida, que la han corregido o bien con medidas dietéticas o bien con cirugía de la obesidad. Con talleres como este se consigue completar la formación que se imparta a los pacientes en consulta. Además, el intercambio de experiencias ayuda a quien padece la patología a resolver dudas, tanto con los propios profesionales como con otros pacientes. Analizar las diferentes formas de trabajar de la enfermería pediátrica. Esto es lo que se ha realizado en las séptimas jornadas de enfermería en alergología que han tenido lugar en Alicante. Charlas y ponencias en las que se ha abordado el asma en los niños, las alergias en adolescentes, o se ha reivindicado el papel de la enfermera escolar para el apoyo de este tipo de niños en los colegios. Ha sido dentro del 39 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma. Cabe recordar que entre el 5 y el 10% de la población infantil padece asma en España, una enfermedad asociada al desarrollo y que en países como Australia y Estados Unidos, afecta ya al 20% de los niños. Ayudar a que conozcan la enfermedad y convivan con el tratamiento forma parte del trabajo de la enfermera. Nosotros no solo estamos ahí pendientes de si pasa algún tipo de crisis aguda y actuamos de forma inmediata, sino que también nosotras lo que hacemos es integrar a esos alumnos dentro de la escuela para ser lo más normales posible. Se ha considerado que la maestra puede hacer de enfermera, cosa que nosotros estamos totalmente en contra, porque son profesiones diferentes y no todo el profesorado está dispuesto a acatar y a tener que hacer unos determinados tratamientos. El calendario común de vacunación ha sufrido varios cambios en este último año. El último podría ser la inclusión de la vacuna de la varicela en este calendario, tal y como ha anunciado recientemente el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. En 2005 se estableció la recomendación de administrar la vacuna a partir de los 12 años, siempre y cuando no se hubiera pasado la enfermedad y en grupos de riesgo como personas inmunodeprimidas, personal sanitario o pedagógico susceptible. Pero distintos informes del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Vacunología abogan por incorporar la vacuna al calendario infantil y mantenerla en adolescentes a partir de 12 años que no hayan pasado la enfermedad, así como en grupos de riesgo. Informar a las enfermeras de modificaciones como esta es el objetivo de jornadas de vacunaciones como la que ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Alicante, una jornada que se ha celebrado en medio de la polémica por el contagio de difteria de un niño en Cataluña. Este caso ha llevado a la Sociedad Española de Pediatría a pedir que los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos lo pongan por escrito, una medida que también apoya a CECOVA. Hay que informarles adecuadamente de cuáles son los inconvenientes y las ventajas y que el padre decida porque al final la responsabilidad del recién nacido no deja de ser más que de los padres. La movilidad geográfica y la relajación en la vacunación ha contribuido a la reaparición de enfermedades erradicadas como el sarampión, la escarlatina o la difteria. Otro apunte sobre vacunación. La Comisión Europea ha aprobado esta semana la comercialización de la vacuna Gardasil 9 para la prevención en hombres y mujeres a partir de los nueve años de lesiones precancerosas y cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. Más información en portalcecoba.es El personal de enfermería del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital General Universitario de Castellón ha organizado y ha participado en el XXVII Congreso Nacional en esta materia. Un congreso en el que se han intercambiado conocimientos y experiencias entre enfermeros de toda España que trabajan en unidades como esta. Conoces a gente nueva, compartes experiencias, qué es lo que toca, el interés, las ganas de aprender, el compartir nuevas formas de poder atender a un paciente vascular. Además en este XXVII Congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas se están realizando talleres como este que tenemos aquí dentro, el taller de técnica en dolora automatizada para extracciones de injertos epidérmicos con presión. Es una técnica totalmente revolucionaria, sin dolora, no necesitamos una anestesia ni un quirófano para hacer una técnica que antes sí que precisaba eso. El 24 de abril de 2015 Elena Santa Inés, enfermera de profesión, leía su tesis doctoral, un análisis sobre la influencia de Florence Nightingale en la obra de Federico Rubio y Gali. El resultado fue que la doctora ha sido cum laude y que esta investigación puede influir en la historia de la enfermería contemporánea española. En la tesis doctoral de hecho se propone una metodología basada en la teoría de los seis grados de separación donde sí que se intenta de alguna forma valorar o estudiar esa posible relación que tuvieron ambos, incluso una relación directa, valorando que contactos profesionales pudiesen ser comunes entre ellos. Los resultados se centra básicamente la tesis en valorar esa influencia enfermera de la ideología, los principios de Nightingale en Federico Rubio y Gali. No se conoce muy bien el funcionamiento de la escuela de este cirujano español, puesto que gran parte de la documentación se perdió con la guerra civil española, pero sí que es cierto que el análisis de coincidencias mediante un estudio heurístico y posteriormente un estudio hermenéutico, pues no hace pensar en esa influencia que tuvo Federico Rubio y Gali basándose en Nightingale. ¿Qué necesita saber un estudiante de enfermería cuando acaba el grado? ¿Cuáles son las opciones laborales o las opciones formativas que tiene cuando finalizan los cuatro años? Es el objetivo de jornadas de orientación laboral y formativa como las celebradas en la Universidad de Alicante. Posibilidades como la formación posgrado, las ventajas de la colegiación, cómo funciona la bolsa de trabajo pública, trabajar en centros privados o el emprendimiento, han sido algunas de las opciones de las que se han hablado. Que pasen a formar parte a través del colegio de esa gran familia enfermera, donde no solamente piensen en intereses personales, de voy a buscar mi trabajo, voy a ganar tanto. Sobre todo para que ellos sean un poquito autónomos y se puedan defender a la hora de buscar en su futuro lo que es la bolsa general. Todos los trámites, cuándo salen las fechas de apertura, las listas provisionales, las listas definitivas. Durante los últimos años el colectivo de enfermeros ha vivido y vive el problema de la empleabilidad. Hemos visto como muchos jóvenes profesionales han tenido que salir fuera en busca de oportunidades. En torno a este tema ha girado la jornada organizada por la Cámara de Comercio y la Universidad Europea de Valencia. En el acto han participado además los máximos responsables de dos empresas punteras como For España y Consum. Entre las conclusiones cabe destacar que el empleo joven precisa de más colaboración entre administración, empresas e instituciones. Los distintos agentes sociales implicados en la formación y en la creación de empleo debemos asumir con seriedad y valentía el desarrollo y la inversión en talento. El 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, una patología que actualmente no tiene cura. Los cuidados son por tanto muy importantes para mantener la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Hoy recordamos el reportaje Conociendo la ELA. Juan padece ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica desde septiembre de 2012, aunque no fue diagnosticado hasta junio de 2013. Se trata de una enfermedad degenerativa. Pues la cual vas perdiendo la fuerza de los músculos y a medida que ha avanzado el tiempo voy perdiendo más fuerza. Y generalmente lo que los pacientes van a empezar a notar es pérdida de fuerza, atrofia muscular, pueden aparecer formas de inicio que nosotros llamamos vulvar, pues con problemas para respirar o para tragar. Actualmente no existe tratamiento de curación, por tanto los cuidados que recibe el paciente son fundamentales. En Castellón existe una comisión de seguimiento y asistencia a pacientes con ELA, compuesta por tres hospitales, coordinados por la enfermera gestora de casos hospitalaria. Una vez que está diagnosticado, la neuróloga es la que contacta con la enfermera gestora. Yo ya acudo a la consulta para conocer al paciente. Al principio hay muchas pruebas, que lo conozca el hospital a domicilio para tenerlo historiado. Vicky se encarga de llamar a los pacientes cada 15 días para ir organizando visitas a especialistas, pruebas que tengan que realizarse y conocer su estado. Este verano la campaña conocida como el cubo de Agualada dio visibilidad a esta patología. Ahora los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica piden que no se les deje solos y que la enfermedad y quienes la padecen siga teniendo el apoyo necesario para seguir investigando y avanzando en la curación de la ELA. El 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre. Cabe recordar que cualquier persona podemos necesitar una donación en algún momento de nuestra vida. Por eso, CECOBA asegura que es importante las donaciones regulares para tener la sangre en el momento que se precise. Para ello, enfermería tiene un papel central en la concienciación y sensibilización de la población frente a esta necesidad. Algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones son las mujeres con complicaciones obstétricas, las personas con traumatismos graves provocados por accidentes y muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y enfermos de cáncer, entre otros. Y es que al día se precisan más de 700 donaciones en la Comunidad Valenciana. Hasta aquí el repaso a la actualidad de enfermería y sanidad de esta última semana. Más noticias en el informativo a la una de la tarde el próximo viernes. Os espero. Pasad una feliz semana. Adiós. Más noticias en la próxima. Gracias por ver el video.